Por favor, ¿dónde estás? Gracias, Tiffany. Así es. Me encuentro en la cuadra 14 de Avenida Arenales y voy a tratar de ingresar a uno de estos locales donde sirven pan con chicharrón, tamalitos. Un delicioso desayuno. Así que, buenos días. ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucho. Bienvenidos al restaurante Chío. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al dominical de Panamericana. Ahora, ¿podemos entrar para ver cuáles son, digamos, los desayunos de hoy? Sí, claro que sí. Vamos. Adelante, adelante. ¿Qué opciones nos traen el día de hoy, Bruno? Vamos, el día de hoy, por el Día de la Madre, estamos brindando un desayunazo imperdible. Déjame, justo acá tenemos una mesa ya armada para una reserva. ¿Y qué podemos encontrar? Para empezar, el tradicional Lomito Saltado Chío. Cuarenta años de tradición. Por favor. Guau, qué rico se ve. ¿Ese es para desayuno o es para almuerzo? Este es un desayuno, almuerzo. Claro que sí. Es tipo provincia. ¿Ese es Lomito al jugo con papas? Lomito al jugo con papas, con harto amor, harto cariño. ¿Cómo no? Imperdible. Este chicharrón delicioso, jugoso. Crocante por fuera, jugoso por dentro. Y el camote amarillo, el camote Jonathan. Claro que sí. ¿Camote Jonathan? ¿Cómo es eso? El camote Jonathan es el camote más dulce que puede haber. ¿Que puede haber? Claro que sí. Yo te comento lo siguiente. Justo para el día de hoy, hemos tenido una sorpresa enorme. Este desayuno es un desayuno almuerzo. Perfecto. Pero quería preguntarte, Luchito, en un día fuerte como hoy, que es el Día de las Mamás, ¿más o menos cuántos platos pueden vender de pan con chicharrón, butifar? Wow. Bueno, el año pasado, calculando, eran alrededor de unos 15 kilos de panceta de cerdo. La panceta de cerdo pegada al hueso es una carne muy deliciosa, muy jugosa. Luchito, entonces vamos sirviendo la mesa, por favor, porque tenemos una mesa muy bien decorada. Estoy agradecidos por la visita, una visita muy espontánea. Por favor, no te olvides los platos. Él sigue hablando. Lo que pasa es que el Día de la Madre, pues todo el mundo se emociona, ya está dejando de lado el desayuno. No, pero miren, miren, señores. Este lomito saltado chío, 40 años de tradición. 40 años, ¿ah? Esta panceta de cerdo, el chicharroncito con su camote. También tenemos acá el jamón del país, súper delicioso. A ver, a ver, a ver. Este desayuno imperdible tiene que ir acompañado con un juguito de papaya. Perfecto, Luchito. Sí, te estamos interrumpiendo porque todo está reservado. Están acá agasajando unas mamis también, a la abuelita, señores. Pero, a ver, lo que más me interesa, como yo siempre pregunto, ¿hay alguna promoción a todo el público que venga de parte del dominical? Obviamente creo que sí, ¿no? Claro que sí. A las 10 primeras familias, a las 10 primeras mamis, les obsequiamos una ronda de pizquito sour para poder brindar en su día. Más que una promoción, quería justo darle un saludo a mi mamá Yuki, que nos está viendo en estos momentos. Un saludo, entonces, para la mami. Y a mi esposa Valeria. ¡Feliz día, amor! ¡Qué amoroso, qué amoroso! Pero, a ver, este es un desayunón, señores. Vamos a hacer un repaso. Un repaso. Lomito al jugo con papas, sin arroz, porque ya tiene papas. Aquí, por ejemplo, la panceta riquísima. Y el pan con jamón del país. Acá llega, pues, unos omelettes, ¿no? Y, por ejemplo, yo que estoy medio agujón con mi productora, ¿verdad? Un saludo para mi productora Erika Chan. ¡Feliz día de la madre! Y también un feliz cumpleaños para mi camarógrafo, Miguel Jaico. Esas imágenes son de él. Un saludo para ti, hermano. Ok, yo que estoy medio aguja, así como la Chan, este... ¿Hay un desayuno económico? Sí, claro que sí. Tenemos, para empezar, tenemos los huevos revueltos. El desayuno americano, que consta huevos revueltos, tostadas con mantequilla, sus ocho onzas de jugo de papaya, su café americano, puede ser también capuchino, o también el desayuno continental, que es unas tostadas cubiertas de mantequilla, mermelada de fresa y... ¿Pero cuánto me cuesta, cuánto me vale? ¿Podemos hablar de precios? ¡Uy, claro que sí! Estamos empezando los desayunos, el americano, el continental, a partir de 18, 19 soles. 18, 19 soles, Luchito, pero esa es una ganga. Quería mostrarte para este desayuno súper especial por el Día de las Mamis, que no tan solo tenemos estos platos súper deliciosos que estás viendo, también tenemos las deliciosas sopas, ahora que ya empieza ese friecito. ¡Felicito! ¡Felicito! Pero vamos, vamos a ver, acá también hay personas, mire, se está pasando la voz porque están en vivo, ¿ah? Buenos días, feliz día, un ratito Luchito. Feliz día, señora, feliz día, ¿cómo está? Me voy a sentar con usted, ¿cómo está? ¿Puedo? Sí. ¡Ay, ya me senté yo! ¡Ay, qué linda, qué guapa, chosa ha venido! A ver, cuéntenos, ¿cómo es la relación acá? ¿Es la mamá de... ¿Ah? ¿Su hermana y usted es la mamá de ambos? De los dos. ¡Ah, ¿de cuántos hijos tiene usted? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Tiene nietos ya? Dos nietos. ¿Dis nietos todavía? No. Uno de él y una de mi hija que está en el extranjero. ¡Ay, qué bien! Bueno, ¿y ya saben qué van a desayunar, Bruno? ¿Se han animado a llevar a la mamita un ratito a tomar desayuno? Sí, claro, ¿sabes qué? Ese es el día especial de las mamás, hay que festejarla. Y cuéntenos, ¿es de buen diente? ¡Uh, bastante, bien, 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 buen diente! ¡Ah, qué ratita puede ser! A ver, ¿qué van a pedir, por ejemplo? Todo corre por cuenta dominical, así que pidan. De Erika Chang, ¿no? Perfecto, perfecto, voy a aprovechar por mi día, entonces. ¿Qué se le ha antojado, señora? Se le ha antojado un mele. ¿Un omelé? ¡Qué rico! ¿Y usted normalmente le gusta venir a solocar por los sándwiches o por algo en especial? Por la comida. Claro. ¿Pero por algún plato en especial, lomito al jugo? A mí, zancochado, eso me gusta. Uy, zancochado la seño, ¿ah? Seño, ¿ustedes de acá del lima o del norte? Por supuesto. ¿Del norte? De acá, de hecho, de acá soy yo. Ah, ya, ya, porque los del norte también tienen buen diente, así como yo, pero no soy del norte. Pero, ¿de acá, dónde sigue la celebración? Nos vamos a Guaral. ¿A Guaral? Sí, solamente es un previo de venir a tomar desayunos acá al chío y ya de ahí pasamos a Guaral. A comer un rico chancho al palo. El chío es nuestro preferido, pues, sucia. Eso, seño, buena con el cherry. Bueno, que pase un feliz día. Gracias, jovencito. Mi beso, mi beso, mi beso. Bruno, disculpe. De parte del restaurante chío, por favor, les hago entrega del delicioso y tradicional zancochado. Luchito, pero ese es un zancochadaso. Qué bárbaro. Uy. ¿Qué le parece, seño? Se ve buenazo. Entonces, no le interrumpimos más, por favor. Buen provecho. Bon apetit. Y sí. A ver, me están hablando. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ese es un obsequio, ¿verdad, Bruno? Ah, perfecto. Ah, quería recalcar que ese es un detalle de parte de Chíos y el dominical. Así que, si viene la cuenta, no, por favor. Ahora, de mi cuenta va. Ay, muy bien. Gracias. Otro beso. Otro abrazo, otro abrazo. Señor, yo le dije beso y sale con abrazo. Está bien, está bien. Hay que engreir las mamis el día de hoy a las abuelitas. Cuidado, cuidado, por favor, no se excluyen. Bueno, pasenla lindo, de verdad. Y cerramos, cerramos este enlace en vivo con estas imágenes. Entonces, Luchito, la invitación, rapidito. Claro que sí, los esperamos a todas las mamis por el día de hoy, por el día de las mamis, al restaurante Chío, 40 años de tradición, llenos de corazón, llenos de amor. Los esperamos con mucho gusto. Ok, Luchito, entonces yo... Pero no te vayas sin probar. No, no, no me voy. La comida. Nos vamos con la... A ver. Muchas gracias, Bruno, por esta información. La sopita, la sopita. Muy bien. Ahí está. Y con esos platillos. A Bruno Lullo probando la sopa. Buenísimo. Delicioso. Bien, gracias, Bruno, por esta información. Y con esos platillos.